Cuando más crisis hay más solidaridad también. Estamos conociendo distintos grupos católicos de la iglesia, en este caso el grupo del padre de Benedicto y Marcelo, que lo conocemos, que es un genio, que siempre está para lo que necesitamos. Y este grupo se llama Grupo Oración Pequeños Corazones de la Medalla Milagrosa de María. Les dije, qué nombre largo, chicas. Hola, chicas. ¿Ya está todo listo? ¿Qué preparamos hoy? Arroz con choricito, panceta, lentejas, de todo. Qué maravilla. Empiezan a servir, la gente tiene hambre, está impaciente, hace un poco de frío, pero tengo una linda historia para contarles. Pablo, que está en situación de calle, me dice, Julián, recibí una llamada de María, de la Virgen María, y yo quiero bendecir la comida hoy y quiero que vos nos grabes. Así que, Pablo, querido, ¿dónde estás? Venga acá. ¿Todo bien? Bien. Contame, ¿cómo fue que recibiste ese llamado? Fue en la mañana. Valentina, Dios se manifestó en mi madre y durante 11 años le había pedido yo a él que mi hija Valentina, después del abandono que sufrió hace 8 años por mí, ¿me entiende? Yo pensé que iba a ser castigado y al contrario, estoy siendo bendecido y he tomado la decisión de realmente hacer esta bendición, porque al manifestarse Dios me doy cuenta de que quiere decir que sí existe, de que esta gente lo que hace, lo hace gracias a él, gracias al rey, y también gracias a usted por dar presencia acá y que nosotros... Chicos, Pablo, van a decir la comida y servimos, ¿sí? Adelante, Pablo. Con el corazón, obviamente. Buenas noches, familia. Mi nombre es Pablo. Van a repetir después de mí, por favor. Van a cerrar sus ojos. Con respeto siempre ante Dios y a estas personas que nos dan una ayuda. Padre, te damos gracias por permitirnos ver un nuevo anochecer. También te pedimos que por acción y gracia de su Espíritu Santo, bendigas y multipliques estos alimentos. Señor, bendícele a mí los terrenos donde fueron sembrados, las manos que lo cultivaron, las manos que lo prepararon y hicieron posible llegar a esta mesa. Ten compasión por la gente de la calle, por los ancianos, por los enfermos, por los países que están en guerra y por el dolor que padece el mundo entero. Dele pan al que tiene hambre, hambre sea de usted al que tiene pan. Todo eso se lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro, que vive y reina junto a usted, en la unidad de su Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ante todo, sería muy bueno que ya que yo me tuve coraje para poder tomar esta decisión de bendecir la mesa ante una cámara, siendo que anteriormente Dios no se había manifestado, hoy se manifestó, entonces yo quiero que ustedes me ayuden en este momento a hacer que la gente entienda que existe el Rey, entonces yo quiero que repitan conmigo, que lo hagan con ganas, porque no lo hacen para mí ni para ellos, lo hacen para el Rey y para que todos nosotros tengamos el día de mañana nuestra salvación, ¿me entienden? Ahora quiero que todos griten conmigo, viva la Virgen, viva Jesús, y otra vez, viva la Virgen, viva Jesús. Amén. Gracias. Empiezan a servir. Graciela, hablamos dos segunditos mientras sirven. Bueno, veo gente de la iglesia, veo gente con muchísimas necesidades, pero lo decimos, ¿no? Vos me decías, estamos viendo cada vez más gente que viene a comer con nosotros. O sea, desde que empezamos, eran 20 personas, o sea, 20 personas en situación de calle y hemos llegado hasta dar a 150 personas. Un montón. El viernes pasado fue con el frío, era terrible, o sea, la gente que había y con la gracia de Dios que se ha podido hasta dar dos raciones. Le contamos esto, Gisen, más allá que lo hemos hablado, lo repetimos, por ahí no es que, a ver, la gente en situación de calle, más o menos calculan que puede ser ese número 150 o un poquito más, y van yendo de los distintos lugares. Por ejemplo, ¿acá cuántos días vienen? Los viernes. Por eso, vienen acá los viernes, van a patio callejero otro día, por eso se llama estrategia de supervivencia en calle, porque ellos ya saben dónde tienen la comida cada uno de los días. Pero bueno, crece la gente en situación de calle y crecen los grupos que los están alimentando, en este caso ustedes, el grupo de Marcelo Benedetti, que están haciendo una... El padre Marcelo es el que nos guía en todo lo que hacemos, nos dirige en todo el tiempo. Y bueno, lo principal que hacemos es darle comida. Bueno, a pesar de que en tiempos difíciles... ¿Qué significa? Sí. Pero bueno, le ponemos pila todos los viernes, entre todos. Me encanta. Hay mucha gente que ayuda. Giselle está con el teléfono, la tengo a Giselle, el que hay un teléfono ahí, para que llamen los que puedan colaborar. Van a ir a buscar, si hace falta, bonita. Están necesitando alimento, alimento no perecedero. Alimento no perecedero. Bueno, nosotros hacemos la comida como en casa. Bien. Chorizo, carne molida, lo mejor. Proteínas. Proteínas para que ellos... Así que, bienvenido sea todo lo que nos puedan donar. Es muy importante para nosotros este grupo, tratar de cumplir esta tarea tan importante, todos los viernes, ellos nos esperan siempre. Ya somos amigos, nos conocemos, charlamos, nos cuentan sus historias y, bueno, para nosotros es muy satisfactorio. Así que, lo que puedan donar, para nosotros... Ahí está en pantalla, lo está mostrando. Tienen el ali y tienen un teléfono para comunicarse con Giselle, que está acá al lado mío. Bien. Bueno, un grupo más, conocimos un grupo más. Este es el grupo monitoreado por Marcelo Benedetti, que lo amamos, el laburo social que hace es infernal. Sí, te escucho. Hoy están ahí, yo creo que los he visto en otra oportunidad. ¿Qué días van a la terminal para el que por ahí lo necesite y lo está viendo? Viernes, viernes a la noche, como hoy. Estás entre la terminal y el acá. Es este pedazo, este triangulito verde que hay entre la terminal y la estación de servicio. Exactamente, a las 9 de la noche acá siempre van a encontrar un plato de comida, pero la gente en situación de calle, yo te puedo asegurar que ya lo sabe y lo tiene incorporado a su rutina semanal. Claro, absolutamente. Bueno, y me llamó mucho la atención lo que decías, de 20 a 150. Sí, impresionante. Tremendo, ¿no? ¿Qué número? Claro, estamos hablando de cuántos. Claro, 8 veces más. 8 veces más. 7 veces más. Son tiempos desafiantes, ¿no? Y lo bueno que, bueno, mientras nos acomodamos o mientras todos vamos caminando, para no detenernos, lo bueno que están estos grupos para asistir, para contener y para dar un plato de comida. Así que, bueno, también hacerlo visible es importante y todos aquellos que se quieran sumar con ayuda, ya estuvieron los teléfonos y todo el alias también para poder hacerlo. Gracias.